¡Esperate, esperate, esperate, Juan! ¡Juan! 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 ¡Mira, maldito! ¡Mira, Juan! ¡Un traído! ¡Degraciao! ¡Hijo de la gra... ¡Mira que desgraci... ¡Abravo! ¡Dale, Juan! ¡Rápido, rápido! ¡Se ha jodan! ¡Se ha jodan! ¡Joder, tres mil millones! ¡William! ¡Ven, espérate, espérate! ¡Ya, llegamos! ¡Venganza! ¡William, venganza! ¡Vamos para la balsa! ¡Qué hijo de su...! ¡Tranquila, amigo! ¡Yo me alegro de aparecer como un espíritu en la noche, tranquilo! ¡Juan! 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 ¡Estamos como los... los zombies de Game of Thrones! ¡Miren que eran las cosas! ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Hay que agarrarlos! ¡Huyen! ¡Maldito! ¡Eh! ¡Je! ¡No lo dejen! ¡Game of Thrones! ¡Y ahora tu malita vida! ¡Y ahora! ¡Lo tengo! 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 ¡Maldito calvo! ¡Suelta! ¡Suéltate! ¡Venga! ¡Soy yo! ¡Se está entiendo esta vaina! ¡Suéltalo! ¡Vamos, ven! ¡Ahora te vamos a remar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Va para el agua! ¡Va para el agua! ¡Ven! ¡Vámonos los dos entonces! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Va acá! ¡Es un bote! ¡Es un yate! ¡Claro que es! ¡Eso es lo que yo voy para allá! ¡Ehh! ¡Ubel! ¡Ehh! ¡Ubel! ¡Va a la vela! ¡Va a la vela! ¡Ey Doc! ¡Y mi tripulación! ¡Eh! ¡Y todo el mundo! ¡Adiós! ¡Se murió todo el mundo! ¡Mira! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡I'll be back! ¡No! ¡No! ¡Esperate! ¡Esta es una buena... Fue un momento! ¡Persona pausa! ¡Y mi alojo! ¡Está buscando la propiedad del agua! ¡Vamos a ver! Propiedad del agua... a ver qué dice por aquí... Mi amigo fiel Google... ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Espera! ¡Agué en polo! ¡Está bien! ¡Desgraciado! ¡Dejame... ¡Déjame ayudarte! ¡Ven! 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 Suelte el bote, déjame ayudarte, ven. Nada. Empuja, levanten. Con la espalda, con la espalda. Con la espalda. Ahí, ahí, ya, ven. Ahí. Con la espalda empuja. Pa' eso son los dos droncos. Espere, espere, espere. Tanta maldad que... Yo creo que me estoy hundiendo. Jala, jala, jala. Me va perca. Ahí, me solté. Vete, vete, vete. ¡Vete, vete! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! Señores, ¿qué están haciendo que el yate preñe la balsa? No te tengo. Es que esto se va a joder. ¡Carlos, Carlos! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! No sé, voy a intentar buscarlo. No, ya, ya, yo, yo... Tú se vas a manejarlo. Carlos, vete allá. Carlos, ven que te vamos a buscar. Pero yo no estoy buscando. Me estoy devolviendo. Derecha, derecha, derecha. Salta, Carlos. Derecho ahora. Salta, Carlos. Ayúdalo, salta, Carlos. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. La cabeza, agarra la cabeza. Suelta, agármela. Ya me tienen, me tienen agarrado. Sí. No me tienen agarrado. Espera, espera, espera. Suéltame, suéltame, suéltame. Ya, ya, no, no, ya lo tengo agarrado. Suelta usted del bote. Ok. Ok. Eh... Para la derecha, yo para la izquierda, ¿no? ¿Para dónde tú vas, muchacho? Exacto, así mismo, así mismo. Encallamos, alguien tiene que bajar. Ven. Si, cuando lo vayas, ya. Caramba, te juro. Caramba, te juro. Ya, salve. Me da un sistema de boya. Hay un buque. No, no, no. Para allá no hay, para allá no hay. Por el honor. Por el honor. Por el honor. Oh, no. Para la derecha. Para la derecha, William. William, este es el pueblo del mundo, güeya. Un chaval. Por eso es. Que yo me tire. ¿Qué onda? What the fuck? La tierra no es red, donde ya me acabo de dar. Ok, ven. A la hora del bote otra vez, coño. Dóblalo, dóblalo. A dos, a dos. Dóblalo. Hay que buscar los otros dos. Pero William, de porra. No, no, pero recor... ¿Te lo dio? ¿Te lo dio? O sea, como William se está suicidando. Vamos con esto. Vámonos con esto. Vámonos con esto. Es que lo está haciendo al revés. Es que él lo entiende. Carlos, es con esto que tú doblas el bote y eso tú dale para adelante y para atrás. Dale, ¿está bien? Ajá, exacto. Dale ahí. Ahí, entonces. Sí, 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 yo lo empujo. Tomorrow, por sure. No te quieren, llegamos. Ya el otro maricón. Dale. No, es que... Es lo que te entendí. Claro, suelta, suelta. Pon la vela ahí. Dale ahí. Mira, mira. Mira, en un bote normal. Esto es el timón. Lo que hace que la corriente de agua lo empuje para un lado o para otro. Y eso que tú estás agarrando es lo que hace que el viento choque con la vela e impulse el bote. Como la física de tu juego es una mierda, tú puedes remar con esto. Mira, mira, mira. Es que no puedo darme. Hay que... Ok, espérate. Hay que doblar el bote. No, no. Ya se estaba hablando. Ching a ching. Yo lo sigo hablando. Ah, pues ve. Uy, León me entreno la mierda de bote. Hay que coger ese bote de remo y irme para la mierda. Ay, Dios, que me ha importado. Es que el viento está empujando. Es que el viento está empujando para allá. Vienen o se quedan. Vámonos. Me quedo. El orgullo no me deja. Adiós. Ojalá ahí te abone. Orgullo salta. Me fui. Vete, vete, vete. Suelto. Suelto. Suelto para que suba. Suelto. 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 Me estoy ahogando. Adiós, orgullo. Jajajaja. 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 Y ahora se han llegado el bote. Uh, llegan antes que lo prendan. Se ha montado. Hay un abanito. Hay un abanito. Ok. Hablamos. Si. Porque hay dos palanca. Y una. Y una dobla. ¿Por qué tú crees que yo no me fui ahorita? Una dobla. Y una acelera. ¿Entre? Porque lo te esperas. Sueltalo, Carlos. No, I miss. Jajajaja. Jajajaja. ¡Causilio! Llévenme con ustedes. No, no. Tú estás acelerando, Juan. Juan, tú estás acelerando. Juan, pero... ¡Aaah! 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 ¡Oh no! Me imagino que mi hermano delante. ¿No? Me cae. El especial. Ahora, mi pregunta es. ¿Hay que pescarlo en el lado derecho? ¿Y el lado izquierdo? ¿Quiere? Vamos, pero cuando lleguemos... ¿Por qué no se lo habrá que desimpartar? ¡Adiós! 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 Juan, dale pa'lante. Dale pa'lante. ¡Adiós! ¡Adiós! Ok, espérate. Pero, ¿y si cogemos una que está en el barco? Porque por alguna razón esto se menea pa'ca. ¡Ay! ¡Ay! Cogemos la mamea entonces. José, vamos a coger la que está en el barco. ¡Anda el diablo! ¿La mamea o la azul? La azul. Vamos a la línea para el medio. Vamos a ver más grande. ¡La cosa que quieran! Eh, ok. Baja. Bien. Baja. Ok, ok. Espérate, espérate. Pero... José, ¿tú quieres...? ¿La abajo más? Eh... Ahí, ahí, ahí. No, hay más acá. ¡Jose! No subo la más. Ok. Espérate. Tira los ganchos pa'fueras y alíñalo. Que nada más hay que subirle. Ahí hay uno más que nada. Ahí... Ahí hay uno ya. Ay mi madre, yo no sabía que yo iba a ser un ingeniero Ya se agarra, se agarra Ahí está, ya está bien Falta una La de William no está bien acá Vamos a ver cuando suba Voy, voy Dale Oye, si no agarras No, 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 espérate, espérate Voy abajo un chingo Espérate, sí, va Dime Súbela Ya Súbela Espérate que me están ¿Y tuve esta comida? Se acabó el pan Súbela, Juan Ya vamos a ver Mira, los ganchos también han agarrao aquí, oí Será el medio ¿Y ahora? Esa no, la otra palanca ¿Aquí? Sí, allá a la derecha Claro que llega, José, pero mira todo el espacio que hay Claro que llega Pero espérate, deja que se encarame en primero Tranquil, hecho Le voy a discutir a Juan, ¿quién bebe más? Juan o tú Ay, llava esa mierda Eh, no lo dejes mucho de lo exacto Ya, mira qué pasa, ya mira, ya mira Guau, ingeniería, nos lo ingeniamos, la careta Dale, llegare entonces Exacto ¡Halita madre, ok! Echa un chismado para acá Dios mío, loco, pareciamos coño ingenieros Si no se lo digo, no lo descubren Sube, ven, sube, espérate ¡Auxilio! Sube No puedo Sube el ca... Sube el ca... ¡Ay la verga! Muchas gracias, maestro chifo Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Exactamente ¡No! 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 Todavía.. Esa prueba de la prueba no sale bien, ¿no? No joder, no, la vas a convertir ¡La vas a convertir! Yo te tengo, Juan, no te preocupes Ya, ya Me avisan con... Cuando todos terminen ahí Nos vemos ahora Ahí, ¿ya? ¡No, espérate, no! Esa, todo esto, a ver, con esto brincamos ¡Ay la verga! Oye, es que mis amigos... Son... Ustedes son... Como la vainita que ponen en la sirena Que le ponen un tape amarillo Venga, pero aquí hay un barranco Sí, porque se va a resetear la balsa Se va a caer contigo ¿Qué? ¿Con quién? ¡Cállelo! ¿Qué haces esto? A la puerta Para eso es largo, oye Agarra la cadena Espera Uno ral que hasta atrás, se va a voltear La buena noticia La buena noticia es que tengo la cadena Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿A donde hay que ver? ¡SUBA! ¡SUBE! ¡SUBE! Ok, yo tengo a Carlos, yo tengo a Carlos, esperate. Jalame, jalame. Carlos, sueldate. Llegamos. Hay otra balsa ahí. Parecemos tres pescados fuera del agua. Pero Iwant no esta. Juan esta pisado allí. Seguro que vuelve a Villamella. Ah, mira la baja. El esta pisando allí. Pero esperate, que esta pisando el switch. El switch es que soy. Soy que puedo abrir la puerta Voy, Juan Tranquilo, Juan I got you, my boy I got you Ok, espérate ¿Cómo le hacemos llegar a la caja a Juan? No, tranquilo, ya, crucen Mi hermano, mi hermano, miren, mi hermano Oye, oye, oye Usted es mi hermano Juan Juan Voy Dale, Fukupe, dale, Fukupe Oye, tú eres mío, cruza Déjame, tranquilo Déjame No, mi hermano Quiero un héroe Pisa para adelante Por favor No te preocupes, Carlos, oye Oye, ¿tú te acuerdas con lo que hizo Bonchan con un lupi? No, me va a volver a pasar esa vaina No, mentira Se está zafando, prepárate Two hours later Eight hours later Ah, bueno, espérate, espérate No seamos brutos Aquí está, tenemos impulso, mira, tenemos impulso Los espero Oye, por favor Porque esta gente no se quiere sacrificar Que no lo deje pasar Juan No, doctor A mí no me va a pasar eso otra vez Va, mira Agárrala Apárrala No, no la pueden dar Ya no hay esperanza, así que tírate ya Sal Ay, mi madre Vean acá, ¿y esto es lo que estaba del otro lado de la puerta? Sí Ah, ¿ustedes se tiraron entonces al final? Es que Juan Julio se saltó y agarró la caja y le hizo Bankai Bankai El mismo caja, tiene que aprender a nadar Espera, que yo estoy contando uno, dos ¿Y Juan? Juan está aprendiendo a nadar Y yo está cogiendo lucha Sí, vamos a llegar a ver Lleguen, lleguen, lleguen ¿Qué tú estás cogiendo lucha? Tenemos como diez días en este mapa William Señor No, está agarrado el pixel Espérate Ey, exacto Me suelte No suelte Ay, ya ¿Y ahora qué? Vamos a ver si te pasamos de rato Hay que jalar con esto Espérate, hay que jalar Suéltalo Espérate Ok, ahí llegó ¿Qué estás jugando? Espérate, espérate Suéltalo Juan 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 ¿Tienes la oreja? No, ahí Sí, sí Ahí Dale, dale patra Señor, hemos perdido un soldado Eh, es Juan Eh, bueno, bueno Vendimos otro Juan Juan ¿Tú estás intentando descubrir la propiedad de la... Fiesta de marido Oye, no me voy a tratar de cruzar esta piel Ven Oye, ven Oye Es que no llego No, el palo Pa' yo, pa' yo jalarme Pa' ya Coñazo Mira pa' arriba, mira pa' arriba Mira pa' arriba Exacto Hace que tú lo... Ok, tú estás bien pu... Tú estás bien pu... No más tienes que... Exacto Y... No es que maten a José tampoco Juan, matete Juan es rabia Mira, Juan Oye, reti... Espérate, espérate, espérate No, no, jálame No, no, jálame ahí Juan Juan, nos vamos acá contigo Juan Juan, jálame en mí William, jálame porque... ¡Tú tienes el palo, tú tienes el palo, tienes el palo! ¡Oooohh! Uuuhhh... Uuuhh... ¿Dónde estás, William? William, jala William, jala William, jala 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 Rápido, que se están pidiendo Juan se están contando Pero jalen a Juan, por cierto Espera ¿Ya no puedo volar más? Espérate Espérate No Sí, hay que llévalo Sí, 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 sí hay que llevarlo el bote Juan camina camina para allá no no hay que cruzarlo hay que empujar el bote hay que cruzarlo por debajo hay que poner las piedras arriba para que se hunda hay un problema ahora y es que el bote esta trancado abajo dale Juan juntan el bote todavía menejate Juan menejate imagínate que es el mojocito que no se quiere despegar menejate ay que necesitamos la cadena en verdad te diste cuenta si tirala para allá abajo que asustada William aquí de este lado ayúdame tirate con ella pa allá abajo eh meto la cadena a el agua otra vez sí pero tirate con ella pa el precipicio pa el precipicio pa el precipicio mojó mátate es más fácil BAM Alante Hay que engancharla a él Hay que engancharla a él Ven, espérate, pásamelo Toma Dale Cadavera de las olimpiadas Tiene que saltar con ella yo creo Mira los botones de nuestro plano Aaaaaaa Ok Pero no, no la suban ¡No! ¿Para dónde van? ¡Necesitamos enganchar la cadena, coño! ¡Mario, mierda! ¿Dónde está, Willy? Ah, por qué caso, o sea que aquí hay una cadena. Sí, pero necesitamos esta cadena. ¿Esa? ¿Qué? ¿Cómo la hago cruzado para allá? William, ¿tú vas a coger el bote salvavilla? ¡Enganchate! William, te montate en el bote ya. Sí. Ok, agárrate. Agárrate. Dale. No, no, no. No le enganche. Espérate que tengo que quitar algo ya primero. Ven. Ven, ven, Juan, ven. Ven para acá, ven. Ah, pero, o sea, ¿la vamos a montar con nosotros? Sí, suelta la cadena, ya. Olvídate de esa cadena, ven. Dale. Espérate. Olvídate de esa cadena, olvídate de esa cadena. Me va a agarrar, maldito. Espérate. Ya, ya, ya. Te veo allá arriba, Juan, mátate. No, no, pero ven, yo voy para allá. Mátate, Juan. ¿Y cómo me mato? Me da guau, gato. Espérate la cadena del medio, espérate. ¿Cómo sabe el muñeque tuyo jalando esa madera? Ay, diablo, pero la cadena sí pesa, coño. Y se queda el cuello con la palanca. Arr. Ok, voy. Voy. Dale. Dale. Dale, yo creo que lo tienen que cruzar para el otro lado, eh. No. Ah, yo creo que con el tranví hay que poner el gollo y jalarlo. Ajá. Tú vete al gollo. Esta, esta, esta. Aquí. Enganchala, enganchala del huevito. Exacto. ¿Del qué? Del, del palito, el palito. Te cuento, cuento. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Exacto, agárralo ahí arriba. Espéralo. Ah, no. Ah, cigüeña. Para mí, para pa. Echa para acá el vaina. Agárralo. Agárralo. Y como que empujate para acá. Oh. Oh. Aló. Aló. Se me agachó el juego. Te he dado un minuto. No, no, no. Eh, 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 William, William. Eh, ya. Agárrate, agárrate. No, de mí no, pendejo. Juan. Pasen, brinca. Y agárrate de una vez pa. William se va a voltear. Deja, está jodiendo. No, Juan. Eh, súbete. Ok. Vamos. Larga. Suenca. Melody. Vamos. Vamos. Vamos con tu poder. Vamos. Vamos. Oh, 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 oh. Sí se puede. Se va a voltear. Ahí. Uy, oh. Si. No caiga en el comienzo. 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 Suéltame 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 Qué mamá Qué pasó Que ahora tenemos esta mierda Qué mariculosito Pfff Para atrás La rueda la estamos poniendo al revés Nooooo Gracias José por apiadarte Saludos vigentes Si te gustó este video dale like Suscríbete y a la campanita y no olvides compartirlo Con todos los grupos que tú tienes de WhatsApp Yo sé que tú tienes muchísimos grupos de WhatsApp Compártelo, vamos, compártelo, 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 compártelo